Tus carachas como ustedes en la calle, yo los mato En esta vaina no besas, ven hasta abajo Te hablamos de carranday, pa' ver si tú te pones Rata como ustedes en el pecho con chagones Boom, boom, pa' que le metan al paso Todos por tu que que van a aguantar raquetazo Aquí estamos, yo no dudo que los vayan a aguantar Tus letras son tan fuertes que los vas a desrengar Déjamelo a mí, esos vétal laguneros Donde yo con people les sé que se echa primero Esos maricones, ellos no aguantan un remo A esos papeleros en su casa los prendemos En el bloque 30, no se acepta bulla Rata como ustedes los prendemos con cabulla Causando más dolor de hueso que la chikungulla Ah, sí, qué beliquito Llegó el artesano y se empantaron los mosquitos En esta vaina yo te mundo que lo que El mejor clan del mundo se llama LMP LMP, LMP, LMP Cuando salimos pa' la calle con un flow de carranday Las mujeres nos ven en la calle y gritan, wemima Cuando salimos pa' la calle con un flow de carranday Las mujeres nos ven en la calle y gritan, wemima Tu ta' carranday, tu ta' tu ta' carranday Como tu ta' carranday, tu ta' tu ta' carranday Tu ta' carranday, tu ta' tu ta' carranday Carranday, carranday, tu ta' carranday Que si carranday, ah, ah, eso y más Andamos en la calle, somos 345 Que si carranday, ah, ah, eso y más Andamos en la calle, somos 345 Right now, estoy sofocando con mi tumbao Año nuevo, no hasta nuevo, malo coro nuevo Solo dale la luz, como que lo hacemos La clave del sonido, nosotros la tenemos Demasiada muchas letras pa' todos comemos La verdadera poeta, controlando en esta celda Cuando salimos pa' la calle con un flow de carranday Las mujeres nos ven en la calle y gritan, wemima Cuando salimos pa' la calle con un flow de carranday Las mujeres nos ven en la calle y gritan, wemima Tu ta' carranday, tu ta' tu ta' carranday Como tu ta' carranday, tu ta' tu ta' carranday Que? Tu ta' carranday, tu ta' tu ta' carranday Carranday, carranday, tu ta' carranday Que si carranday, ah, ah, eso y más Andamos en la calle, somos 345 Que si carranday, ah, ah, eso y más Hablamos en la calle, somos 3, 45 Ya no uso barra de cama, ya manguen mi caranday Si te pasas conmigo, mi madre que te doy por ahí Yo te aplico la versa, haciendo que te tuerza Estoy echando pa'lante, y tú dando reversa Y tú dando reversa Y tú dando reversa Este es el flow que traemos, a cualquiera lo prendemos Con la tola lo prendemos Si no mangas con la tola, mangas con el pico Topo mandao por el anticristo Si no mangas con la tola, mangas con el pico Topo mandao por el anticristo La mami del varón artesano, no hay que mencionarlo El varón artesano musical El de la doble F, Eddie el manso Que es lo que tú dices, Junior El varón artesano musical Mario Music, W el abusador El Mario de la Yuli Macho el huracán, Topo Music Que es lo que tú dices, compadre Esto es, pasanos millonarios No sé en qué tiempo Yo, MPH en los controles Yo soy Topolandia Babylandia, que es lo que tú dices María, DJ Daddy, No Bulto El Nata, MPH Studio, King Panda Los de Mago, que no lo cojan al pecho Son míos como quieras